Los pueblanos iniciaron el festejo del 14 de febrero con un beso de fotografía. Más de 500 personas se reunieron este domingo en el Zócalo de la ciudad y participaron en un beso de Puebla para México. Eso es interesante porque si tienes amor a tu pareja, pues igual tienes que compartir el amor por la lectura. Pues es muy bueno para motivar a la gente, dando un beso a nuestra pareja, a nuestra familia. Y pues un beso por amor a la lectura. La fotógrafa Ferchinos fue la creadora de este movimiento que por segundo año se realiza en la ciudad. La muestra de amor fue captada por su lente para ser publicada en redes sociales y crear una postal que circulará a nivel nacional. Para mí no hay nada mejor que una foto de algo de amor. O sea, igual que pasa en eventos sociales, en bodas, que un día con esta vibra tan positiva, pues sí te llega la foto y la foto sale bien, todos salen contentos y se contagia ese amor. Además, las parejas y familias se tomaron una fotografía para la página EDAF, la cual será sometida a votación y las tres que obtengan mayor número de likes obtendrán 3 mil, 1.500 y 1.000 pesos en libros. Pues fue una actividad muy padre, la verdad, pues pudimos ver el distinto movimiento que hubo aquí, estuvo muy bien. Fue algo interesante en realidad, la verdad solamente veníamos como que de paso y de momento pues nos hacían la invitación y por qué no participar, ¿no? Es algo en donde se hace la integración no solamente como para acá, sino como familias también. Al término del evento, cada uno de los participantes recibió un libro. Para conocer los resultados del concurso, ingresa a la página facebook.com diagonal edafmexico.mexico. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.